¿Qué edad parece tu padre? Se cayó por unas escaleras. ¿Así se murió? Yo me empujo a ella, la mujer. Yo me empujo a ella. ¿Qué? Sí, mira, los pelos de punta. ¿Y no sabes quién? Ella, la mujer. Una pelea arriba de las escaleras, le pudo caer acá abajo. Le acabas de dejarlo. ¿Y nunca se investigó? ¿Se cayó y de la hostia en la cabeza o algo? Sí, un moratón y no sé qué. Se cayó. Se quedó todo muy oculto. Hasta el parte médico lo controlaron por la parte de... Cuando tienes dinero, Primo de Rivera tiene mucho poderío. Metieron a uno. Primo de Rivera. Primo de Rivera. Apellido. ¿Rivera Rivera? Rivera Argolles no. Rivera, Primo de Rivera. Político.